Cuando te vi en las calles de Madrid Andaba sola, parecías tan triste Me sonríaste, yo te hablé Entonces me preguntaste ¿Cómo te llames? Me llamo Paco Yo me llamo Francisco, pero por ti Paco Razón En mí suenan guitarras y te canto esta canción A mi rena te quiero, ya no tengo más el rumbo Yo a veces quisiera ser Andaluz Madrid es muy bella y te quiero ya Aquí en mis brazos te pones a llorar La gente pasa y dices Es lo que sabes en grande El amor contigo fue maravilloso Tu piel y mi piel, yo me siento orgulloso Tus labios en mí son como se dan Cuando me dijiste Fonso Yo me llamo Francisco, pero por ti Paco Razón En mí suenan guitarras y te canto esta canción Madre, Adriana te quiero, ya no tengo más el rumbo Yo a veces quisiera ser Andaluz Vuelta del sol, luego danza mayor En tu cabello se refleja el olor En tu mirada quieres saber Cómo nació el gran amor El amor con tu fue algo maravilloso En tu piel y mi piel yo me siento orgulloso Y en tu mirada quisiera saber Cómo nació el gran amor Cómo nació el gran amor Cómo nació el gran amor